En TV Azteca se están equivocando en algo. Con eso arrancamos la información. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del espectáculo. Ya lo sé, ya lo sé. No habíamos publicado video en las mañanas, pero aquí estamos de regreso. Estamos contigo para informarte de lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Y bueno, hay una noticia que de verdad a mí me sorprendió muchísimo y me parece un gravísimo error por parte de TV Azteca lo que están haciendo. Y tú dirás, Alexito, Alexito, ¿qué están haciendo? Pues lo que están haciendo es que a partir de este sábado, bueno, más bien este sábado, vamos a ver el final de la telenovela de Rosario Tijeras. Esta telenovela que está en su tercera temporada, que dicen que será la última. Y la verdad es que yo en lo personal creo que es un grave error de programación ponerla en sábado a las 9 de la noche. Porque en sábado a las 9 de la noche la gente no quiere ver tanto telenovelas. Se ven otro tipo de programas y se ven otro tipo de contenidos. Pero sí es un error. Porque además esta historia la vimos de lunes a viernes. Si yo nunca he estado de acuerdo con los finales de domingo, pues menos de acuerdo con los finales de sábado. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién tuvo la grandiosa idea de decir, vamos a poner a Chayito Tijeras a las 9 de la noche en sábado? Cuando la gente no ve telenovelas ese día. De verdad es que es un grave error. A lo mejor es de Alberto Ciurana, a lo mejor es de otra persona. Pero quien haya tomado esta decisión, muy mal. Porque además Rosario Tijeras tendría que terminar con todos los honores por parte de Televisión Azteca. Ha sido la telenovela más vista de la década para TV Azteca. Y es un producto que ellos crearon. Lo cual de verdad debería de enorgullecer a ellos. Y sobre todo decir, ¿saben qué? Vamos a impulsar para que este final rompa récord de audiencia. Vamos a ponerla. Si ya la vamos a poner en fin de semana, pues la ponemos en domingo. Pero no la ponemos en sábado. Ay, ay, ay. Gran error. De verdad es que creo que esta vez se equivocaron. Tenemos aquí la información breve del mundo del espectáculo. Pueden seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. ¿Tú sabías que Mauricio Garcés decían que era gay? Sí, ese conquistador del cine. ¿Tú sabías? Dale click en la pantalla ahora y checa este video. ¡Fel scout! Lo escuché! ¡Fel scout! Gracias.